el musical de las trasnochando deberíamos hacer una vez un musical entre nosotras no pero un trasnochando cada una que se haga una obra de teatro y que seamos personaje y que se lo presentemos a la gente que salga a chafas sería chistoso y preparo una hora nadie se quita son no me quiten la sony y el sol y lo tengo yo un trasnochando que inicie hola a todos cuando harán su musical para no ir hay pinches groseras asquerosas ni les va a alcanzar el boleto está muy caro mi amor y nos reportan por terrorismo la boli con 500 yo con 10 y la banean corre la cámara cállate rianas ya no lo voy a hacer no lo voy a hacer cuando harán su musical para no ir viejas asquerosas horribles no las voy a invitar para que vean zorras no las voy a invitar en eso mi sala sirvienta que venena a la patrona para quedarse con el marido y su fortuna juegan una idea que gustó verte hoy yo qué tal y tu mujer que se han seis que altos precios cambiemos ya mi aburrida vida yo y fans y gracias por el rey muchas gracias bueno pues a todos los que privadas que nos están viendo quiero que sepan que la capri le huele bien fue la cuca y no mames capri siempre que dormirse en mi cama cuando viene yo le digo no capri yo me voy al sillón la pesta tiene el ph bien desbalanceado que me llega hasta el occipucio no sé si es la cuca de capri o molise anda haciendo un atuncito dolores pero va a caray yo se la quise proteger y dije no adiós a tu a tu un dolor a quien le apesta la cuca capri a capri como que me apesta la cuca hija del sapo bueno a usted le apesta el ano a semen hija de puta a que huele el semen a que huele el semen huele feo como a que huele el semen denle listo voy por agua en lo que carga denle 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 listo listo denle denle listo denle listo denle listo denle listo chavas que tenemos que jugar la capri si se defiende pero eso no le quita que le huele a la cuca a la capri le apesta la cuca bien culero a atún parece un atún hecho chavu a perder desde hace 10 años dijo que no apesta a atún huele a tulipanes tonta eso no es cierto tu cuca apesta y eso que no la toque y tu no huele semen porque tiene mucho semen en la boca y de la boca hasta los pies eso no es cierto Tony sabes a que huele semen porque eres bien lesbiana que huele los fluidos pero porque soy lesbiana de travesti también entonces también con el semen conozco las penas y por qué la molina tan conservadora hoy que le hicieron que te pasó me asusta mucho todo lo que ay dios la moli hoy viene bien conservadora seguramente hay un galán por ahí y 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